¡Qué hay! Facebook, Touring, YouTube, ¡ya empezó el mundial! ¡Grande Ecuador! Le metieron terror a los que meten terror. ¡Que no me juzgues! Así que hoy día claramente en What The Fact Show tenemos un especial de fútbol, un especial de Qatar. Porque tú sabes que en el fútbol hay muchas cosas que te hacen decir... ¡What The Fact! Sobre todo lo que está pasando con los hinchas de Qatar. Sí, hay una polémica. ¡Mira esos hinchas argentinos! ¡What The Fact! ¡Si esos son argentinos y yo soy alemán! ¿Cómo van a decir esos hinchas que son argentinos en inglés? Y mira esos franceses. ¡Y esos brasileiros! ¡No, no, no! ¡Aquí hay algo sospechoso! Probablemente ya escuchases que el gobierno de Samir ha contratado a hinchas para llenar los estadios y que bueno, que se vive una fiesta del fútbol. Y no puede ser tan cara dura para decir que esos son franceses. En el fútbol pasan cosas muy raras, pero nunca he visto algo como esto. No hay necesidad de contratar a pakistanís para que se hagan pasar por argentinos, brasileros, portugueses o lo que sea. Ya la liga de fútbol árabe es demasiado loca para tener ese tipo de cosas. Porque si, en la liga de Qatar pasan cosas muy raras también, como esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están jugando fútbol o lucha libre? Le hicieron el Canadian Destroyer. ¿Qué carajo fue eso? Con razón, todos dicen que el Mundial será el más raro de la historia. Los árabes locos tienen una forma muy extraña de jugar al fútbol. ¿Y saben por qué? Porque los arqueros ahí tapan hasta con su cara. ¡Pole in the face! ¿Se murió? Estos árabes sí son unos loquillos. Tienen técnicas muy extrañas. Pero eso sí, pegan muy fuerte. Hasta te pueden romper el arco. Y literalmente. Oh my god, le rompió el arco, literalmente. Y no le basta que el arquero tiene que defender la pelota si no tiene que defender hasta su vida. Aquí claramente vemos como tiene que escapar como si fuera Indiana Jones para que no la aplasten. Y que ni te hablen de fingir faltas. ¿Tú piensas que Neymar es el mejor? ¡No! Los mejores son los árabes, mira. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? ¿El jeque le disparó del estadio o qué? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando? No hay nada de que cometió falta y se tira al piso de la manera más absurda del mundo. Te estoy diciendo que el fútbol puede ser bastante raro, y sí, en todas partes del planeta. Con los árabes locos y también con los rusos. Sí, ya sabemos que los rusos son raros, pero mira esto. Este jugador le quiere proponer matrimonio a su chica, pero pone el ojo al seguridad. Aunque esto ya no significa nada. Creo que está jugando a Smargon, pero aquí no es muy raro. Esto ya ha pasado algún movimiento. ¿Qué carajo? Esta seguridad de Putin no cree en nadie y todos se les van encima. Pero bueno, sabíamos que así son los rusos, ellos no creen en nadie. Pero si vamos a hablar del mundial, tenemos que mencionar a los hinchas, porque los hinchas en verdad hacen la fiesta del fútbol. Pero sí, hay algunos en la tribuna que molestan un poco, y bueno, para esos está el karma divino. ¡Toma! Lo mandaron a callar literalmente. Mira, esto parece salido de un partido de colegio. Yo creería que le apunta a propósito por estar con su maldito megáfono. Pero el video más visto de esta semana nos llega desde Qatar, de los hinchas argentinos. Que sí, están felices ahí viviendo la fiesta del fútbol. Y le han dedicado una canción a Francia. Escucha y no te ofendas. Francia. Eva, dale, escuche. Corra la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr. Son como el traba, como el puto de Mbappé. No voy a dejar en nigeriana. Su viejo Camerún. No, no, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Nacionalidad. Chao, listo, no. No, qué hijos de p***. ¿Cómo vas a decir que Mbappé se come un traba y que todos son de Angola? Este video ha dado la vuelta al mundo. Y todos tienen una opinión diferente. Muchos dicen que es una falta de respeto. Y otros dicen que solo están diciendo la verdad. Y la verdad que yo no sé, que canten lo que quieran con tal que no le hagan daño a nadie. Lo único que te puedo decir es que ese reportero se quería cagar de la risa y tú lo sabes. Como tú también sabes que te puedes hacer miembro del canal, apoya What The Fact Show que ya estamos cerquísima. A los 10 años habremos una especial, no se preocupen por eso. Quería pedir disculpas que he estado muy ocupado, no pude subir video la semana pasada. Pero vamos a darle poco a poco para seguir teniendo What The Fact Show todos los domingos gracias a ti. Pero bueno chicos, disfruten el mundial. Vamos a hacer mucho contenido sobre Qatar y las locuras que van a pasar porque están en f***ing Qatar. Así que nos vemos la próxima semana en What The Fact Show. Todas mis redes sociales están, pum, abajo en la descripción de ese video. Y por favor no te olvides de hacerte miembro del canal que me ayuda muchísimo. Así que dígame maldito ese generado que es lo más cringe de la vida. You know. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!